Hace más de medio siglo surgió un tipo de emigrante en la esquina de una isla llamada Manhattan. Contribuimos a la educación, contribuimos a la ciencia, al deporte, a la música, al folclore, somos parte indígena. Son técnicas club parties que hacemos en la 171 entre Aldo y Amsterdam Avenue. Cuando me dijeron no hay quien representa la República Dominicana, me sentí más dominicana en ese momento, que es todo el mundo. La mente prolífera, la personalidad versátil, la capacidad de adaptarse a cualquier medio ambiente y de integrarse a cualquier grupo étnico. Esos migrantes eran pasivos, pero al mismo tiempo dinámicos. Eran los dominicanos. Un gran hombre tuvo la decisión de venir y abrir el campo donde hoy día caminan otros dominicanos, haciendo el sendero más grande para nuestro desarrollo. De Quisqueya High, la historia de la evolución de los dominicanos en Nueva York. Primera... Primera... ¡Gracias! 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 El song, para nosotros los cubanos, es la base de todo. Pensando yo me atrevo a decir que la palabra salto significa Sonido Alma Latina Somos así O a quien de ellos tú venera, lo que sea, digo yo, bueno, yo a todos Porque la única razón por la cual yo estoy aquí es porque estoy aquí por ellos La vida va cambiando, pero la esencia del sol se ha mantenido hasta nuestros días La salsa se queda La salsa sigue, es una expresión del pueblo Yo soy del sol a la salsa Yani Pache La salsa sigue, es una expresión del pueblo La salsa sigue, es una expresión del pueblo La salsa sigue, es una expresión del pueblo La salsa sigue, es una expresión del pueblo